Bien, entonces vamos a comenzar con el primer panelista. Bien, tenemos aquí en representación de Migración Colombia al doctor José Manuel Sáenz, quien es el asesor de la Dirección de Migración Colombia. Bienvenido, doctor Sáenz, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por esas explicaciones tan trascendentales que van a recibir todos los apelados a la industria petrolera. Bien, ingeniero Averro, muchas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios, de entrada quiero hacerles claridad que creo que estos espacios son los que han faltado como para articular un proceso de verificación y de control que permita que efectivamente las normas colombianas se cumplan. Y bienvenidos entonces a estos espacios. Yo lo primero que quería comentar, pues como lo comentó el señor ingeniero, soy asesor de la Dirección de Migración Colombia. Estuve durante varios años como subdirector de verificaciones migratorias y de alguna forma hemos tenido que vivir esta experiencia del control de las actividades de extranjeros en el país o de alguna forma en el estado bajo mi cabeza. La primera claridad es que no vengo en representación de la cancillería. Migración Colombia es una unidad administrativa especial que fue creada como consecuencia de la supresión del DAS, donde se cumplió la función de control migratorio. Con base en esa supresión se crearon varias entidades, el personal fue destinado a otras y se creó una unidad administrativa especial que se dedique técnicamente al tema del control migratorio. Unidad administrativa especial de migración Colombia con personalidad administrativa financiera, con personalidad jurídica. Y lo que sí es que la comunidad administrativa está exprita a la cancillería y un poco la idea es complementar la política pública que la hace la cancillería con los procesos de control a nivel operacional o de trabajo de campo que hace Migración Colombia. Porque entendía que un poco era la discusión de la política pública en materia laboral, eso se lo dejo a la doctora Giovanna del Ministerio de Trabajo. En realidad lo que nosotros hacemos como Migración Colombia es actuar como policía migratoria, policía de vigilancia y control. Ya la política, pues las normas, las disposiciones, las leyes están dispuestas y nos remitimos a velar por el cumplimiento de las mismas. En ese orden de ideas también entendemos que hay una normatividad y unas funciones y unas competencias que tienen diferentes entidades. Entre ellas, el Ministerio de Trabajo tiene unas competencias y unas funciones frente a este tema del ejercicio de las actividades laborales, la regulación en Colombia. Igualmente, las funciones que tenemos como autoridad migratoria en relación con la verificación de actividades, documentos, cumplimiento de disposiciones legales por parte de los extranjeros en el país. Y en las últimas discusiones que hemos estado directa e indirectamente con los consejos profesionales y con el Colombia en particular, pues también nos han hecho conocer, y ese es el problema que hay que atacar en primera instancia, es cuáles son las funciones y competencias que tenemos para trabajar frente a estas situaciones que estamos viviendo, que seguramente van a ser otros comentarios por parte de los representantes a nivel regional y de los representantes en el orden nacional. Entiendo que también los consejos profesionales que tienen unas funciones y unas competencias dadas por ley y tienen la capacidad de sancionar contra el sentimiento de esas disposiciones. Y ese proceso de retroalimentación es bien importante y ese proceso de articulación del ejercicio de funciones también es bien importante. De otra parte, con el decreto 834 del 2013, el gobierno nacional pide la reglamentación en materia, entre otras, de la expedición de visas, los requisitos que se requieren para la expedición de las visas correspondientes, y uno de los temas que más nos llama la atención desde el interés particular de esta mesa y de esta videoconferencia es relacionado con las visas expedidas a ciudadanos extranjeros que van a ejercer una profesión regulada en el país. El gobierno nacional decidió, en el proceso de expedición de esas visas, no se exigiera, como se estaba haciendo antes de este decreto, la homologación de la profesión regulada, la certificación correspondiente, la matrícula correspondiente, o la autorización, la licencia provisional, que los consejos profesionales estaban dando, para el trámite de la visa. Y expedidas esas visas, pues ya dispone que entre otras instancias de migración a Colombia se encargue de alguna forma de hacer ese control estando ya en el país. Pero como le digo, es una situación que tenemos que más articular entre todas las instancias que de alguna forma tenemos competencias en esa materia, los consejos profesionales, el Ministerio de Trabajo y Migración Colombia. Yo voy a hacer un repaso muy rápido de algunas de las tareas que como dedicación migratoria hemos desarrollado en los últimos 28 meses, desde cuando iniciamos nuestro quehacer institucional como unidad de libertad especial. ¿Me permiten si es por aquí, Daniel, que corre la presentación? Sí. Muy rápido. Y este tema tiene que ver con una situación que advertimos en el caso de la explotación carbonífera en Puerto Libertador, en Córdoba. Cuando por medios de comunicación incluso se hizo pública la situación que se presentaba con una gran presencia de ciudadanos extranjeros, particularmente ciudadanos chinos, en la explotación de carbón, en unas minas de carbón, y carbón generador de energía, discúlsenme, como generador de energía también para la distribución de redes de energía en el Vaticano de Córdoba. Hubo una contratación entre el Estado y unas empresas extranjeras que se encargarían de desarrollar la explotación de carbón y en general esta producción de energía que estaba facilitaria en la zona, pero como igualmente generaron protestas por parte de, en este caso, de Eurelos, de Puerto Libertador, que se habían desplazado de alguna forma por esa mano de obra extranjera. Y obviamente todo también tiene que ver con la ley de proporcionalidad laboral que en su momento el legislador dispuso un cambio radical contra el tema de la proporcionalidad laboral. Y en la práctica, pues, digamos que las empresas estarían en libertad de contratar, si quisieran, hasta un 100% de ciudadanos extranjeros. Yo me imagino que el legislador en su momento analizó los prós y los contras de esta decisión y con base en esos análisis y juiciosos entendería yo que se tomó la decisión. Lo cierto es que la norma está dispuesta y nos toca a nosotros más bien como personal técnico, digamos, o son unos funciones técnicas, porque las otras normas que procuran darle orden a esas disposiciones igualmente se cumplen. Entonces comenzamos por esa verificación de esa situación en Puerto Libertador. Encontramos allá en un laxo de más de 150 ciudadanos extranjeros, la mayoría de ellos de China, haciendo esas actividades. Allí hicimos un proceso de verificación migratoria donde funcionamos algo más de 50 ciudadanos extranjeros por impulsiones migratorias como no registrar la visa en su momento. Y se inició una acción administrativa contra las personas jurídicas por el hecho de no haber reportado la vinculación o desvinculación de ciudadanos extranjeros, que nos permitan en los procesos de reporte hacer los controles correspondientes. En este momento se está revisando jurídicamente una resolución que impondría algo más de 70 millones de pesos de sanción a una de estas empresas precisamente por no cumplir con las disposiciones. Y eso lo que nos evidencia es un reto muy grande en materia del rol que tenemos como autoridad de control. Y donde para ser eficientes necesariamente necesitamos articular con otras instancias del orden estatal, del orden oficial, con instancias como los consejos profesionales y con aquellas otras instancias que de alguna forma tengan competencias en la materia para ser efectivos dentro del tema. Como consecuencia de ello, incluso después hicimos un trabajo a nivel del sector petrolero que conjuntamente lo desarrollamos con el Ministerio de Trabajo. Como ejemplo, los inspectores de trabajo llegaban a empresas petroleras en Comparante de Armeja y prácticamente no los atendían. Pues había, sí, hay unas disposiciones en materia de seguridad industrial que no somos ajenos a cumplirlas como autoridades, pero que igualmente deben de ser por parte de los empresarios, por parte de las empresas diligentemente atendidas. Y en ese orden de ideas comenzamos a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, al efecto que necesitan las competencias del Ministerio de Trabajo. Y para nuestro, como control migratorio, tenemos un acceso inmediato y un poder sanatorio mucho más riguroso. Y efectivamente trabajamos en las regionales del oriente, particularmente de Barranca, en el oriente, en los llanos orientales, donde hay una infraestructura petrolera bastante grande, en la regional albina, en Salgar, en Puerto Salgar, y en la regional albina y Caribe, en relación con el tema de la explotación de, particularmente de carbono. Y vimos que efectivamente el trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo es mucho más productivo que cada quien por su lado, con una serie de herramientas que a veces, o de logístico, de recurso humano, que puede ser limitado frente al reto tan grande que tenemos para ser como autoridad en estos casos. Otra instrucción que recibimos es, en relación con los otorgamientos de los permisos de habitantes técnicos, tendría que decir que, anteriormente en el DAS, como subdirección de extranjería, el tema de los permisos de habitantes técnicos eran unos requerimientos bastante elevados. Solamente muestra visitas de la Comisión de Colombia. En el año 2012, recibieron 3.365 solicitudes de permisos de habitantes técnicos. Se autorizaron en el año 2013, 2.583. Ahí están las nacionalidades definidas. Creo que es un tema, y seguramente sobre este asunto habrán bastantes inquietudes, pero yo, de una vez, les quiero comentar que es un tema que queremos ponerlo sobre la mesa para comenzar a articular el asunto con los consejos profesionales correspondientes con el Ministerio de Trabajo y Comigración Colombia, frente a alguna reglamentación que este tipo adicional, que entiendo yo, este tipo de permisos requeriría. Pero lo que sí quiero comentarles es que hemos hecho un esfuerzo por restringir, por disminuir esa autorización de los permisos con unas exigencias muy rigurosas en materia de lo que la norma indica, que básicamente se trata de situaciones de fuerza mayor, caso por truco, caso de situaciones de orden público, las que deberían de obligar o permitiría, más bien, la autorización de estos permisos de visitantes técnicos. Ya en relación con, digamos, la acción coercitiva que ejerceríamos como autoridad migratoria, queremos mostrar las sanciones a personas naturales y jurídicas, con corte de abril del año 2014, y en el año 2014 sanciones por ocupación, un total de 40.000 sanciones a ingenieros, ingenieros de minas, ingenieros meteorólicos, o a fines uno, ya con una ingeniería especializada, ingenieros de petróleo dos, ingenieros de minas, ingenieros de petróleo dos, ingenieros de minas, ingenieros de petróleo dos, o a fines uno. Bueno, lo pueden ver allí, en el año 2014-2012, el total de sanciones a personas jurídicas relacionadas con el sector de hidrocarburos, tenemos un total de 24 empresas sancionadas, 7 en el 2012, 13 en el 2013, y abril de 2014, 4 personas jurídicas sancionadas dentro de los procesos de verificación que Migración Colombia viene adelantando. Ahora, sancionadas personas jurídicas, en cuanto a empresas del sector de hidrocarburos, según regional y causante de la sanción, en el año 2012, les comentaba que hicimos un esfuerzo grande, y les cuento que incluso para nosotros fue sorpresivo, porque cuando vamos a ver ese complejo petrolero en Barranca Bermeja, eso, cuando uno está ya precisamente verificando sobre el terreno, el trabajo que hay que hacer, además de situaciones de seguridad industrial, pues es un tema que demanda bastante, bastante esfuerzo. En estas compañías verificadas, que trabajamos conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, tuvimos la posibilidad de verificar algo más de 70 empresas, entre contratistas directos, subcontractistas, y otra serie de empresas que de alguna forma coayudan conjuntamente a todo este proceso de la industria petrolera. Y de este proceso, pues duró algo más de tres meses, y finalmente les sancionamos un total de nueve, de siete empresas, las que relacionamos allí, el Consorcio Morelco, el Chander Camargo, Montaiglín Morelco General, Génesis, Consorcio de Inelectra, Cais de Comargo y Procedidos Constructivos. Esto en el complejo petrolero de Barranca Bermeja. En la regional andina también hicimos trabajos de verificación en materia de cumplimiento de disfunciones migratorias por parte de personas naturales, y en este caso particularmente en relación con el complejo de estudios migratorios por parte de personas ahorita, sector petrolero, particularmente en relación con la obligación que tienen de reportar la vinculación y vinculación de ciudadanos extranjeros. Una, dos, cuatro, cinco, seis empresas fueron sancionadas por la regional andina en esta jurisdicción, particularmente en el, como les decía, en el Algalera Medio. En la regional oriente, en los llanos orientales, igualmente fueron sancionadas un total de siete empresas. Y quiero, y quiero igualmente serles franco en el entendido de que las sanciones se dieron específicamente por el incumplimiento de obligaciones que tienen de reportar la vinculación y desvinculación de ciudadanos extranjeros. El otro tema es cómo estamos preparándonos o cómo hemos pretendido afrontar la responsabilidad que tendríamos como autoridad migratoria de velar porque efectivamente los extranjeros que vienen en el país, ellos como personas naturales y sus empleadores, las personas jurídicas, efectivamente cumplan con la obligación adicional que tienen de homologar la profesión que van a ejercer en Colombia cuando así efectivamente es su obligación y cuando efectivamente esa es la profesión que van a ejercer en Colombia. Hay varios temas que entiendo que es que uno de los principales dolientes, tal vez el principal, y en últimas debe ser el Estado colombiano con los consejos profesionales, pero igualmente nosotros como autoridad migratoria en el Ministerio de Trabajo también tenemos una obligación y un compromiso allí bastante grande. Y creo que además de algunos instrumentos internos que nosotros hemos tratado de desarrollar o que venimos desarrollando, nosotros, es decir, procesos de control manuales u operacionales en materia de visitar todas las empresas para mirar cómo es que están cumpliendo si o no con estas obligaciones ante un número creciente de profesionales extranjeros que están llegando a ejercer esas funciones en Colombia, pues es un récord que en esas condiciones es muy complicado de atender eficientemente. Y en ese sentido hemos estado procurando desarrollar sistemas de información que nos permitan efectivamente ser eficaces frente a esa responsabilidad. Estamos desarrollando un sistema de información que se llama SIRES, Sistema de Información de Reporte de Ciudadanos Extranjeros, en los cuales todas las personas jurídicas de cualquier índole, de cualquier rama, tengan la posibilidad de cumplir con la obligación que se tiene de reportar la vinculación y la desvinculación de ciudadanos extranjeros. Ese sistema de información lo tenemos desarrollado en un 60-70%, digamos, en unos ajustes finales, en unos pedos de contratación para terminar ese sistema, esa herramienta. Por lo pronto, lo que hicimos a nivel de todas nuestras regionales, pues socializar con todas las agrimiaciones y sectores de la producción, unos correos electrónicos, para que a través de esos correos nos reporten la vinculación de ciudadanos extranjeros. Por norma migratoria, las personas jurídicas tienen la obligación entre los 30 días siguientes a la firma de un contrato laboral de reportar a Migración Colombia la vinculación de ciudadanos extranjeros, qué tipo de visa, con qué empresa, qué actividad. Pero adicionalmente, y se los hemos hecho conocer, que es también la obligación de reportarnos o adjuntarnos los documentos relacionados con la homologación de la profesión recta y regulada que van a ejercer en Colombia, o la licencia, entiendo, correspondiente, o la autorización provisional que los consejos profesionales tienen al respecto. Y creo que es un tema donde es muy elevado en realidad el reporte que hacen de vinculaciones laborales, y dentro de ellos pues tenemos que igualmente continuar coordinando con los consejos profesionales para que nosotros, como autoridad migratoria, la misma autoridad del Ministerio de Trabajo, tengamos absoluta claridad en todas las regiones del país, efectivamente, cuáles son las profesiones reguladas y las leyes que lo soportan. Y a partir de allí, comenzar, en principio, pienso yo, integralmente, entre el Ministerio de Trabajo, Comigración Colombia, y eso es lo que vamos haciendo ya en algunos casos a nivel nacional y que hemos estado muy productivos, pero conjuntamente con los consejos profesionales, en razón a que ustedes también tienen facultades de inspección y sancionatoria frente a esa violación de las normas, yo y la instrucción que tengo por parte del director es que hagamos equipo de trabajo conjuntamente para ese tipo de revisiones. Entonces, vamos conjuntamente a las tres entidades y comencemos a tomar las decisiones que como autoridad de materia coercitiva tenemos para imponer las sanciones correspondientes. En el caso de Migración Colombia, esas sanciones van desde imposición de sanciones pecuniarias a la razón natural como tal por ejercicio de actividades sin incumplimiento de los litros legales, en este caso lo que la ley dispone frente a la homologación de las profesiones o a las autorizaciones provisionales que los consejos profesionales den, o incluso estamos mirando la posibilidad de gestionar una competencia que tenemos que cancelar las visas. Eso lo estamos revisando con detenimiento con la oficina jurídica, no es decir de Cancillería, pero creo que podría ser una opción interesante para disciplinar a las personas jurídicas que de pronto pueden estar pasando por la baja de su obligación. Ser lo más fuertes, lo más confundentes. Y es un propósito que tenemos para colocarle orden a esto, porque no es fácil encontrar ese asunto. Y si no ejercemos las herramientas que tenemos de una forma directamente fuerte y coercitiva, es obviamente que de pronto las personas que se benefician, entre comillas, de ellos que estarán utilizando esas facultades, o esa posibilidad de que no haya una acción del Estado huerte para seguir de pronto en esa mal, tan acostumbre, no cumplir las normas, las leyes y infringir las disposiciones migratorias y laborales. Y las disposiciones normativas que otras instancias también, a otras instancias también les cubrirán. Entonces, para concretar, quiero decirles que estamos desarrollando el sistema de información para tener esa información lo más expedita posible, lo más fácil de manejar, automatizada, que genere alertas en los mismos sistemas de información. Y a partir de la consecución y compartir esa información, y cruzar esa información con el Ministerio de Trabajo, y compartirla y cruzarla con el Ministerio de Trabajo, y compartirla y cruzarla con los consejos profesionales, probamos de hacer también unas actividades de campo, unos trabajos de campo, en sitio, que nos permitan, en los casos que sea pertinente, imponer las sanciones correspondientes, y insistiendo en disciplinar a las personas jurídicas en relación con el cumplimiento de esas normas. Creo que estamos en mora de ello. Lo lograremos cada quien por su lado, pero con unos niveles de eficiencia más bien introducidos, como diría yo, si articulamos los esfuerzos. Si creamos una mesa de trabajo en el orden central nacional, entre el Ministerio, Consejos Profesionales de Migración Colombia, y replicamos esas mesas de trabajo a nivel regional, creo que en el mediano plazo podemos tener estos procesos, digamos, suficientemente disciplinados, para que las personas jurídicas entiendan que definitivamente no se pueden hacer los de la vista gorda, frente al cumplimiento de esas disposiciones. Es un reto grande que creo que si articulamos los esfuerzos interesantes, podemos ser eficaces y en el mediano plazo seguramente tener resultados muy, muy claros. Por eso, nosotros internamente estamos proponiendo esta agenda, ajustar procedimientos de control y reporte, unos sistemas de información, como les digo, que hay que compartirlos también con los que ustedes tienen como Consejos Profesionales y Ministerio de Trabajo. Harmonizar la reglamentación legal, ahí hay unos temas que seguramente Giovanna nos va a comentar, ahorita que también es bueno considerar tener en cuenta. Realizar esas, teniendo claras esas instancias, realizar unas necesidades de trabajo conjuntas, porque hacemos trabajos también conjuntamente, unos procesos de verificación. Incluso la posibilidad de establecer convenios de trabajo conjunto entre los Consejos Profesionales y Migración Colombia, en este caso entendería que el Ministerio de Trabajo también, adelantar unos procesos de sensacionatorio que sean ejemplarizantes frente al cumplimiento de las disposiciones. y igualmente, como lo mencioné, fortalecer los procesos de verificación conjuntos que van a poder precisamente como Estado, como institucionalidad, efectivamente lograr que las normas y las disposiciones que rigen la materia sean atendidos y cumplidos por todas esas instancias. Ingenieros, esa es mi presentación, entonces, seguramente las instituciones vendrán más adelante. Muchísimas gracias, doctor Sáenz, por su excelente participación en nuestra videoconferencia denominada Política Migratoria Laboral. Quisiera presentarle un saludo especial a la doctora María Clemencia Pérez, quien nos está acompañando aquí en nuestra sala. Ella es la directora de Migración Colombia Regional Andina. Es decir, tiene bajo su responsabilidad el cubrimiento de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cuila y Caquetá. O sea, es una buena distribución del territorio colombiano y creo que de esa manera Migración Colombia permite que sigamos trabajando mancomunadamente con ellos, con el Ministerio del Trabajo e igualmente con las asociaciones y conjejos profesionales. A quienes deseen participar con preguntas y comentarios, le agradecemos que nos indique cuál de los panelistas desea que responda la inquietud que ustedes deseen plantear. Aprovecho para sugerirles que cuando tengan tiempo lean el decreto 0834 de abril 24 del 2013. Ahí aparece toda la normatividad en detalle de las regulaciones gubernamentales vigentes. Ustedes recuerdan que con los consejos y asociaciones profesionales durante ocho meses antes de la expedición estuvimos haciendo un trabajo arduo y no escatimamos ni recursos económicos ni financieros para tratar de contrarrestar el alcance que tenía lo que en ese entonces se denominaba el estatuto migratorio. Aunque hubo un porcentaje que logramos conseguir de todas maneras lo que más nos aflige es lo mismo que a ustedes también les preocupa fue lo que no se pudo lograr. Pero con esta videoconferencia pues yo creo que vamos aclarando las cosas como para saber en primera instancia en dónde estamos y segundo qué debemos hacer para poder estar mejor en el día de mañana. Entonces a continuación quisiera presentarles a nuestro segundo panelista ella es la doctora Joana Carolina Sáenz asesora del grupo de gestión de política migratoria laboral y de la dirección de movilidad y formación para el trabajo. Bienvenida doctora Joana. Buenos días ingeniero muchas gracias buenos días a todas las personas que nos están acompañando acá en la sede de ACIPET y a quienes están conectados vía videoconferencia. Bueno primero que todo un agradecimiento total debo reconocer la labor tanto del ingeniero Barrero como del ingeniero Flory en mantener un diálogo abierto con el ministerio de trabajo un diálogo sensato y sobre todo una disposición de trabajo en equipo que es básicamente nuestro interés en un tema tan importante como el ejercicio de las profesiones reguladas en nuestro país que sabemos han venido viene generando serias inquietudes en los profesionales que ustedes representan y también en el gobierno fruto de eso es un poco lo que les vamos a presentar ahora una línea que estuvo presente en la presentación que acaba de hacer el doctor Sáenz y es el trabajo articulado que venimos haciendo en el gobierno precisamente para trabajar y acercarnos a este tipo de temáticas yo básicamente les quisiera proponer tres líneas básicas en mi presentación una un tema de cómo se maneja el tema de la movilidad laboral en el ministerio del trabajo un poco para aquellos que tal vez se conectan a esta primera vez y están acercándose al tema un segundo ejercicio que sería cuál es la función de inspección vigilancia y control que ejerce el ministerio del trabajo y tres una gestión conjunta digamos mostrarles un poco a quienes están conectados lo que ya hemos hecho con los consejos del ministerio del trabajo para mostrarles a todos ustedes lo que hemos venido haciendo con Migración Colombia y para finalmente también como lo dice el doctor Sáenz proponerles unas líneas finales de trabajo que creo yo van a partir la hoja de ruta que vamos a empezar a trabajar o bueno que ya venimos trabajando conjuntamente entonces lo primero es bueno cómo se maneja el tema de la movilidad laboral en el marco del ministerio esto se me se paro listo gracias bueno básicamente lo primero es como recordarles que el ministerio del trabajo venía funcionando de una manera compartida o funcionada con el ministerio de salud y que en el año 2011 se crea ya digamos se vuelve como a lanzar nuevamente el ministerio del trabajo en ese año nosotros adquirimos la función como ministerio de formular implementar y evaluar la política en materia de migraciones laborales eso que implica y claramente trabajaba de manera coordinada con los demás actores y entidades competentes qué significa el tema de la política de migración laboral vamos a trabajar o esto implica digamos más bien abordar lo que tiene que ver con la salida de colombianos al exterior a trabajar con la entrada de extranjeros al país a trabajar y con las dinámicas de migración interna que se dan es decir el movimiento que sea digamos y que es más o menos natural de la persona que se educa en un lugar no sé en otro departamento y se va a trabajar al centro del país o a otro estas son las componentes que tiene que tiene esa política eso se va desglosando digamos es una función que adquiere el viceministerio de empleo y pensiones y del cual depende nuestra dirección que es la dirección de movilidad y formación para el trabajo entonces simplemente es como para que se hagan un esquema mental de que dentro del ministerio de la estructura organizacional del ministerio tanto el despacho del ministro como el viceministerio de empleo y pensiones como la dirección de movilidad y formación para el trabajo tienen competencias en la formulación de esta política de migración laboral dentro de la dirección de movilidad laboral tenemos dos grupos de trabajo el de formación para el empleo y el de la política de migración laboral al cual yo pertenezco específicamente este grupo de trabajo tiene la función de dirigir y controlar el diseño y la implementación de políticas programas de todo aquello que sea o que esté acorde con la política de migración laboral nosotros ¿qué líneas trabajamos? eran las líneas que les mencionaba yo digamos de manera gruesa al principio tenemos tres bloques de trabajo importantes el tema de la inmigración la inmigración y la migración interna desde el punto de vista de la obra ¿qué tenemos digamos como soporte de todo nuestro ejercicio y que se van a dar cuenta ustedes es uno de los llamados que hacemos también digamos reforzando un poco un tema que tocaba el doctor Sainz y es el tema de los sistemas de información en el tema de la migración llámese migración o inmigración y por supuesto migración interna tenemos un problema grandísimo y es el tema de la CIP nosotros no conocemos muy bien el fenómeno precisamente por la naturaleza del mismo porque todo el día todos los días entran y salen personas a trabajar en este caso y es muy difícil medirlos y porque debemos reconocer que nosotros digamos que las diferentes entidades que manejan la información tenemos fallas en el manejo de la misma y ya estamos precisamente entrando en ese tema de la sistematización y de la mejora de los datos que es un tema sin el cual no se puede coser una política bueno simplemente para información tenemos otros otros temas de trabajo en el grupo que son la intermediación laboral la migración laboral de retorno es decir las personas que están los colombianos que estaban en el exterior y que se regresan al país a trabajar la explotación laboral y unas campañas de sensibilización nosotros como grupo de trabajo nos pusimos también una meta que es diseñar una política de migración laboral que en este momento en el país no exige esa política le debería o le tiene que apuntar a estos tres temas de los cuales ya hemos hablado migración y migración y migración interna y básicamente tiene un ciclo lógico como el de todas las políticas públicas una recolección de información e insumo un diálogo con los actores involucrados en estos dos primeros procesos estamos trabajando desde la misma creación del ministerio y seguimos trabajando hasta la fecha de hoy producto de este diálogo que tenemos por ejemplo acá conocer un poco las opiniones y las preocupaciones de todos los actores involucrados llámense estado privados inclusive gobiernos extranjeros para ir formando un poco una propuesta de política luego entraríamos el siguiente el próximo año a concertar una posición nacional para que ya en dos años tengamos la política pública final que todavía no hemos decidido es un tema técnico que debemos discutir si va a ser un documento un decreto una ley ok pero tenemos que plasmar plasmar digamos el ejercicio de construcción de la política en uno de esos documentos ahora el ministerio además digamos de encargarse del tema de migración laboral también ejerce una función de inspección vigilancia y control esa función la ejerce el otro viceministerio del ministerio de trabajo nosotros tenemos dos viceministerios el de empleo y pensiones desde el que pertenecemos nosotros movilidad laboral y el viceministerio de relaciones laborales e inspección dentro de ese viceministerio está la dirección de inspección vigilancia control y gestión territorial esa dirección es la que tiene la competencia es decir la que es como el jefe la directora es la jefe de todos los inspectores laborales que existen a nivel nacional ya les voy a mostrar un poco de cifras para que lo tengamos un poco más más presente pero aquí yo quiero hacer una salvedad y es ¿cuál es la labor de inspección vigilancia y control que ejerce el ministerio? nosotros vamos a las empresas y miramos que se cumplan efectivamente las normas laborales las normas de seguridad social y riesgos laborales las normas sociales y las normas convencionales que son las normas básicamente de tipo sindical de acuerdo digamos de lo que se llega con los sindicatos pero nosotros lo que miramos es que se respeten por ejemplo los derechos laborales que la infraestructura en la cual se presta el trabajo sea la adecuada desde el punto de vista de los derechos laborales es decir nosotros lo que vamos a mirar es garantía y cautela de derechos del trabajador independientemente que este sea colombiano o extranjero entonces tenemos que mirar que el empleador cumpla con todo aquello que fue pactado con el empleado y ahí digamos es una cosa que necesito o que me parecería importante que todos tuviéramos en la cabeza hasta donde llega el ministerio y cuáles sus competencias desde el punto de vista normativo cuál es la presencia de la inspección y vigilancia del control del ministerio a nivel nacional nosotros el ministerio de trabajo tiene 32 direcciones territoriales es decir una para cada departamento y además de eso tenemos presencia en tres municipios que consideramos importantes Barranca Bermeja apartado y por supuesto Bogotá en cada una de estas direcciones territoriales hay inspectores laborales que suman en total a nivel nacional 904 inspectores además de las 32 territoriales y de las tres oficinas municipales tenemos digamos 100 bueno incluidas estas 35 tenemos 153 oficinas de inspección laboral a nivel nacional una cuestión importante aquí es que en el marco del plan de desarrollo el ministerio adquirió el compromiso de incrementar esta planta de inspectores laboral porque nos dimos cuenta que a veces nos hacen falta o que no en todas las zonas del país está el número de inspectores que necesitaríamos entonces es importante mencionar que hemos ido incrementando esa planta de inspectores y que se seguirá digamos incrementando este año y el próximo año bueno en el marco entonces de este tema del ejercicio de las profesiones reguladas nosotros hemos identificado en el grupo de trabajo que básicamente como coexisten o conviven diferentes subsistemas evidentemente el tema de la cuestión migratoria que es un poco el que está marcado por el decreto 834 y que en últimas su cumplimiento o la labor de control de que esto se cumpla la unidad administrativa de migración Colombia un tema de la convalidación de títulos que efectivamente es requisito para el otorgamiento de la matrícula o tarjeta profesional que ahí entraría el ministerio de educación el tema digamos ya de la reglamentación propia del ejercicio de la profesión regulada desde el punto de vista de requisitos y demás donde entrarían por supuesto los consejos profesionales y que todo confluye en el mercado laboral que ahí es donde tiene competencia el ministerio del trabajo nosotros digamos yo sí quiero ser como muy honesta en eso y es hemos logrado con el trabajo que hemos venido desempeñando con los consejos básicamente desde el año pasado que este tema sea hoy un tema visible en el ministerio es decir hoy en día se habla de la importancia o como si de la importancia de ponerle atención al tema del ejercicio de las profesiones reguladas en el ministerio que eso es un logro a ver a veces digamos como que el papel aguanta todo es decir que esté en un decreto o una ley no significa que sea visible en el ministerio o pues en este caso en el ministerio y lo logramos ya es un tema del cual se habla y con el cual estamos absolutamente comprometidos precisamente por ese compromiso que hemos hecho nosotros como dirección de movilidad capacitamos a los inspectores laborales a nivel nacional estamos en una capacitación continua les contamos que es eso de la movilidad laboral les contamos cuando ellos van a hacer la inspección que tienen que mirar desde el punto de vista de la movilidad laboral por ejemplo pasaban cosas como que no miraban el tema de no había sistematización de datos de cuántos extranjeros sabían las empresas que iban por ejemplo y qué ejercicios qué cargos estaban desempeñando qué oficios desempeñaban ese tipo de cosas se están acoplando a los protocolos de los inspectores laborales también realizamos un ejercicio de trabajo conjunto con Migración Colombia y eso es muy importante nosotros tenemos reuniones muy periódicas con Migración y siempre en las reuniones un tema es esto es cómo hacemos como gobierno para garantizar que lo que está digamos reglamentado para el ejercicio de las profesiones reguladas se cumpla y finalmente pues se han contratado asesores en la dirección que se encarguen directamente de este tema específicamente pues yo he venido trabajando de la mano con los consejos liderando un poco el proceso dentro del ministro ahora para contarles un poco la gestión ya finalmente la gestión conjunta que hemos entonces para digamos los que no están familiarizados un poco con el tema el ministerio sostuvo cuatro reuniones el año pasado muy amablemente aquí en la sede de ACIPET y del consejo reuniones de trabajo conjuntas con varios consejos no solamente el de ingenieros de petróleo sino ya hemos venido trabajando con varios y este año ya tuvimos una primera reunión abriendo el año eso fue en el mes de enero si no hace más finales de enero fruto de esa reunión ¿qué hicimos? nosotros identificando claramente el tema de la falta de información que poseíamos nosotros recurrimos a quienes poseen la información que son los consejos solicitamos inicialmente a tres consejos profesionales en el mes de febrero información y hace dos semanas cursamos también comunicaciones a siete consejos profesionales máximo es decir a diez consejos profesionales en total a la fecha hemos recibido cuatro respuestas de eso ¿cuál es nuestro interés? sistematizar la información con relación a estas ocho variables que aparecen en la diapositiva primero un tema de ¿cuáles son los procedimientos en la expedición de matrículas profesionales y de licencias especiales temporales? ahí y simplemente con las cuatro respuestas que tenemos inicialmente nos hemos dado cuenta que existe multiplicidad de procedimientos es decir cada consejo profesional si bien tienen unas bases digamos iniciales no son sus procedimientos no son iguales y ahí digamos es un tema que hay que ponerle atención desde nuestro punto de vista los segundos son los actos administrativos que reglamentan dicho proceso es decir las resoluciones internas las circulares internas que cada consejo tiene para la expedición de estos documentos otra cosa que nos preocupaba bueno no que nos preocupaba que nos interesaba conocer era si había alguna diferencia si cada consejo diferenciaba el procedimiento de expedición de matrículas o licencias temporales entre extranjeros y bueno no de matrículas profesionales entre extranjeros y nacionales otro tema muy importante era el tema de las estadísticas que ahí es un tema en el cual fallamos y que las respuestas que nos han dado son bastante sinceras en eso algunos no las tenían sistematizadas existen otros problemas con los sistemas de información que se borran las que ya estaban las que ya habían sido las solicitudes que ya habían sido cursadas por la misma persona bueno en fin entonces lo que nosotros queríamos conocer y queremos conocer son las estadísticas de matrículas y licencias otorgadas y las negadas eso también es un tema importante para nosotros otro tema es que como los consejos tenían facultades de inspección de realizar visitas de inspección queríamos conocer cuáles son los procedimientos que utilizaban y en dónde en qué acto administrativo reposaba ese procedimiento y finalmente bueno queríamos conocer un poco como las recomendaciones que tenían digamos después de hacer de esas visitas y sobre todo qué pasaba si en el marco de esas visitas los consejos encontraban a un extranjero infringiendo algún tipo de norma ya sea migratoria o ya sea del ejercicio de la profesión regular en eso estamos trabajando estamos sistematizando y hemos encontrado cuestiones bastante interesantes para nosotros de ahí y con esto termino vinimos digamos o sale este tema de la propuesta de trabajo conjunto que para que un poco vean la importancia que el tema tiene si ustedes se dan cuenta son básicamente las mismas propuestas que tenía el doctor Sáenz y es porque básicamente Migración Colombia y el Ministerio del Trabajo sostuvimos hemos sostenido reuniones y en el marco de esas reuniones pues salen estas líneas de trabajo que queremos profundizar con ustedes un tema que es fundamental yo siento que debe ser el tema prioritario de trabajo es la mejora de la producción de datos e información como lo mencionó el doctor Sáenz Migración Colombia viene trabajando en una mejora de su sistema de información que básicamente lo que busca o cuyo fin es que se reporte a los extranjeros que están en el territorio nacional los que están estudiando los que están de turismo o los que están trabajando que las que se sean los hoteles las empresas bueno las universidades quienes registren ahí al extranjero nosotros venimos trabajando en otro sistema de manera paralela que es un sistema que busca el registro de los contratos laborales que existan en el país que estaba inicialmente enfocado al cumplimiento de la decisión 545 de la comunidad andina es decir que solamente se registraran los contratos de los nacionales de los países andinos pero que ya en un diálogo que hemos tenido con Cancillería y con Migración Colombia también este va a estar abierto un poco al tema ya de del cumplimiento del acuerdo de residencia de Mercosur entonces estarían ya más nacionalidades inscritas ahí que nosotros buscaríamos que sea además obligatorio para las empresas no para el extranjero sino para las empresas que se haga que se registren los contratos y lo que hemos pensado en el algo con Migración Colombia es que puede ser incluso un módulo dentro del gran sistema de información que están montando ellos pero independientemente de ese esfuerzo que estamos haciendo nosotros como entidades como Migración y como Ministerio de Trabajo en la generación de datos sí creemos importante que los consejos trabajen en el mejoramiento de su producción de datos y que busquemos la manera de cómo la compartimos de cómo de que sea la misma información que sea fácil de cruzar porque es que sin datos no hay ninguna política que valga el segundo tema que queremos proponerles es un tema de estandarización y flexibilización de los procesos de expedición de matrículas y licencias especiales temporales y ahí digamos por supuesto con todo el respeto del mundo nosotros tenemos una visión particular y es que nosotros entendemos que los consejos por supuesto como representantes y las asociaciones como representantes de todos los agremiados lo que están básicamente preocupados por la afluencia reciente y creciente de extranjeros que vienen a ejercer profesiones en la ingeniería en la geología en otras ramas en el país y que son efectivamente profesiones reguladas y en ese ejercicio lo que han hecho es fortalecer o un poco fortalecer los requisitos no sé si la palabra sea como endurecer pero los requisitos para la expedición de estos documentos y a nosotros lo que nos parece es que tal vez ese ejercicio de volvernos un poco más fuertes y rigidos incentiva puede generar cuestiones positivas evidentemente pero también negativas como alentar el ejercicio irregular de la profesión y entonces es que gente que se nos salte gente que no haga el proceso como debe ser entonces pensamos bien que un poco si flexibilizamos como desde un trabajo conjunto podría un poco bajar esa tasa porque es que si uno compara las cifras que tienen de matrículas expedidas de licencias expedidas con la de gente que entra y dice que va a trabajar o con la que nosotros tenemos en nuestra cifra pues ninguna cifra y las matrículas son mucho más chiquitas una cifra mucho más diminuta en comparación a lo que uno esperaría o a lo que uno sabe en últimas todos sabemos que es una realidad entonces es importante como mirar cómo trabajamos para que la gente los extranjeros no se nos cuelen y ejercen la profesión de acuerdo al reglamento o bueno a la regulación nacional en este momento vigente en el momento entonces de pronto creemos y le apostaríamos un poco a la estandarización y flexibilización de procesos otra cosa es el tema de la estandarización de procesos de verificación y es un poco mirar cómo están haciendo los consejos es como desde desde la capacidad técnica que tiene la dirección de inspección vigilancia control y gestión territorial un poco mirar cómo podemos estandarizar esos procedimientos y trabajar por supuesto de manera conjunta para que para que tengan un fin un fin positivo finalmente bueno un trabajar un poco en el tema de los protocolos de las denuncias de irregularidades y es cada uno de los tres digamos de los tres grupos que está aquí representado tanto Migración en Colombia como los consejos como nosotros hacemos inspecciones ¿qué pasa si Migración en Colombia encuentra a alguien que está ejerciendo una profesión regular tiene que tener un protocolo de se lo tengo que enviar al consejo o se lo le tengo que contar al ministerio por cualquier cosa o si nuestros inspectores laborales encuentran alguien que además de que está ejerciendo la profesión regular evidentemente está incumpliendo una norma migratoria entonces en el protocolo tiene que quedar y lo mismo los consejos es decir que nos garanticemos digamos que en todos nuestros protocolos de inspección esté el trabajo articulado y digamos con vistas a las sanciones también de las que puede ser sujeto tanto la empresa en el caso de por lo menos de nosotros del ministerio que sancionamos a las empresas en el caso de Migración Colombia que sanciona evidentemente a la persona que infringe la ley migratoria y a los consejos profesionales bueno finalmente un tema de información de cuestiones técnicas y es una cosa muy básica y me disculpan lo básico pero es que nosotros nuestros inspectores laborales y los inspectores y los perdón los funcionarios de Migración Colombia los agentes de Migración que van a hacer una inspección laboral nosotros vamos y decimos usted es ingeniero de lo que si me presta me deja ver su libreta o su tarjeta profesional perdón o su licencia nosotros en realidad no sabemos cómo es una tarjeta profesional qué tiene que tener qué si la no sabemos si es si es una cosa con hologramas no sino es decir ustedes nos les pedimos por favor que nos ayuden cuéntenos cuáles son las cuestiones técnicas que tienen los documentos que ustedes producen de pronto cambia alguna cosa un día no sé que nos mantengan informados de eso porque no sabemos en realidad cómo son y pues ahí uno puede identificar quién está faltando o no a la norma y finalmente pues unas campañas de información en eso nosotros trabajamos de la mano con la cancillería que es la primera entrada y por supuesto también con migración con el aeropuerto inclusive tenemos videos pasando por las pantallas diciéndole a la gente oiga usted tiene que ir porque aunque no es de pronto no es la mayoría si tenemos que considerar que muchas veces la gente incumple la norma no porque quiera sino porque no la conoce que eso no es exclusión de la sanción ni nada es cierto pero si tenemos que hacer un tema de campañas y en eso estamos nosotros comprometidos trabajando de la mano como ya les decía con cancillería y con migración y también con las autoridades aeroportuarias pero también necesitamos el trabajo conjunto que podamos hacer con los consejos me excedí muchísimo en el tiempo seguramente pero ingenieros muchísimas gracias este era un poco el ejercicio que queríamos comentarles y estamos abiertos al diálogo y a las preguntas que tengan tanto ustedes como las personas que nos ven por videoconfero gracias muchísimas gracias doctora Joana excelente la presentación ¿cuántas personas están conectadas? bueno tenemos 88 personas conectadas al sistema para enterarse de los detalles de esta videoconferencia quisiera comentarles manifestarles en representación de las 10 asociaciones y consejos profesionales que hemos venido unidos desde el primer semestre del año pasado trabajando en defensa y de una manera proactiva pensando en el bienestar de todos los profesionales que nos están ayudando acá en el país a construir el país en la parte energética es una de las locomotoras que necesitamos desarrollar más que necesitamos fortalecer y creemos que el punto de partida debe ser el de tener profesionales que se sientan motivados en su propio país y que tengan las oportunidades muy merecidas a las cuales cualquier profesional aspira si los tenemos acá en el país siendo patria pues lógicamente lo mínimo que podemos esperar es que tengan oportunidades que sean atractivas y satisfactorias para cada uno de ellos doctora Johanna y doctor José Manuel cuenten continúen contando con el apoyo de las piezas asociaciones y consejos profesionales para que sigamos trabajando con ustedes mancomunadamente y desarrollemos estas seis áreas vitales que nos han expuesto en la propuesta de trabajo seguiremos adelante en nuestro deseo en nuestra responsabilidad y en nuestro compromiso con todos los asociados hacia allá nos dirigiremos y no escatimaremos ningún esfuerzo con miras a que nuestros profesionales mañana es el mejor que hoy y ojalá que ese mañana sea pronto que no se demore porque las preocupaciones son bastante grandes vamos a continuar con el tercer panelista que es el doctor William Flores el director ejecutivo del consejo profesional de ingeniería de petroles bienvenido William gracias bueno gracias bueno muy amable ante todo al ingeniero barrero por la invitación para participar pues así pede la entidad organizadora yo pues voy a tomar atrevidamente la vocería de los consejos profesionales de ingeniería pues ya que el doctor Orlando Navas va a hacer lo propio con la profesión de geología y voy a hacer una explicación de podríamos decir decir que la razón de ser de los consejos profesionales o sea los puntos en común aquí se señaló que hay muchas diferencias yo voy a arrancar por señalar qué es lo común y qué es lo esencial lo fundamental entonces en el marco del ejercicio profesional de la ingeniería en Colombia nosotros tenemos diferentes consejos profesionales cada uno de los cuales tiene una ley especial en el caso de ingeniería química de ingeniería petróleos que solamente es con una profesión y en el caso de consejos de ingeniería mecánica eléctrica y afines que se reúne un número mayor de profesiones y por último ah bueno y ingeniería de transporte y vidas también es una zona y la ley 842 del 2003 donde están las demás denominaciones de ingeniería que pasan de 100 denominaciones en nuestro país hay títulos profesionales con diferentes denominaciones todos caben ahí en el COCNE y bueno pero todas ellas quedan enmarcadas en la constitución política de Colombia o sea los consejos profesionales tienen fuero constitucional ese es el punto de partida y ese fuero constitucional en que se basa en ese filosóficamente pues que somos autoridades competentes para inspeccionar y vigilar el ejercicio de las profesiones cuando estas tienen un riesgo social cuando el congreso de la república determina que hay un riesgo social en el ejercicio de una profesión se eleva a la calidad de ley de la república y se crean los organismos pertinentes eso fue lo que se hizo y desarrollan funciones públicas entonces es nuestro respaldo importante y porque el riesgo social el riesgo social es inherente al ejercicio de la profesión de ingeniería esto es lo que los consejos profesionales por ley tienen la obligación de preservar que esto no ocurra todo esto fueron fallas fallas técnicas si negligencia por alguna razón menor cantidad de obra materiales de más baja calidad no haber verificado los sistemas de seguridad las preventoras haber colocado una carga eléctrica mayor produce mayor de lo que tenía la capacidad y produce un incendio todo este tema los profesionales que incurren en estos errores no deben seguir trabajando en el territorio nacional hay mecanismos para suspender o cancelar y eso es lo que salvaguardan los consejos profesionales y esto es para nacionales y para extranjeros cometen errores tanto los nacionales como los extranjeros no por la calidad de extranjeros no van a cometer errores y en la historia se ha visto que eso ha ocurrido entonces nosotros tenemos unas funciones de inspección y vigilancia no solamente expedir las matrículas y los permisos temporales o licencias no somos notarías no somos entidades solamente tramitadoras sino que también se adelantan procesos de juicio ético por faltas al código de ética o sea los consejos profesionales son tribunales de ética eso es también muy importante y a quienes juzgan a los que estén matriculados los que no estén matriculados quedan por fuera del ordenamiento jurídico del ejercicio profesional de la ingeniería eso no puede ser posible eso no se puede admitir desde ningún grupo de hijos todos tenemos una responsabilidad social hay un riesgo social inerente a la profesión y eso se debe hacer valer por todos los estamentos del estado con la colaboración y esta reunión me agrada muchísimo donde estamos viendo que tenemos ahora el respaldo del ministerio de trabajo y migración colombia para lograrlo aparte de eso algunos de los consejos también asesoramos a las universidades y nos involucramos en el proceso de mejoramiento continuo de la profesión pero esto si está más es más inherente de las asociaciones y pues con ellas es que estamos trabajando como ya lo mencionó el dinero barrero tenemos trabajando un grupo importante en esto entonces para ejercer en Colombia no basta solo con el título profesional se requiere la matrícula profesional además mire en esto de la verificación del título nosotros trabajamos juiciosamente las universidades nos envían la información porque hay casos de falsedad de documento de diploma ustedes saben que en Colombia eso ocurre desde hace mucho tiempo y eso es altamente peligroso entonces hay que hacer lo mismo con los extranjeros los extranjeros deben matricularse también pero previa con validación del título tiene una demora a veces por la naturaleza del contrato es necesario hacerlo de manera temporal y también nosotros tenemos en la ley una herramienta que se llama licencia temporal o permiso temporal para poderlo lograr para que el trabajo no se quede obstaculizado en una empresa que porque se demora mucho el ministerio de educación en convalidar un título cada vez se demora menos antes era casi un año ahora dos meses o hasta un mes y todo esto tanto colombianos como extranjeros quedan sujetos al cumplimiento del código de ética y la aplicación del régimen disciplinario eso es lo esencial pero quería señalar algo importante y ya hablando en materia de política migratoria el artículo 100 de la constitución política es muy suyente de la constitución de Colombia como pocas en el mundo y le da total es totalmente amplia con los extranjeros eso fue una decisión de la constituyente así quedó establecido y los extranjeros disfrutarán de los mismos derechos civiles que los colombianos eso está bien pero también dice que esas garantías concedidas a los nacionales que son las mismas concedidas a los nacionales salvo con las limitaciones que establezca la constitución y la ley entonces si hay unas limitaciones en la ley vamos a ver en donde hay limitación para los extranjeros había en el código sustantivo del trabajo ahí se establecía que podía ser más que un 10% de extranjeros en una empresa y hablando de personal calificado específicamente 20% pero cuando salió la ley de formalización y generación de empleo la 1429 del 2002 esto quedó abolido y ahora como lo mencionaba el doctor teóricamente una empresa podría tener el 100% de su personal sin embargo cuando esto ocurrió nosotros reunimos aquí al ministerio de trabajo al ministerio de relaciones exteriores y al DAT en ese momento que la entidad estaba vigente y analizamos el tema y vimos que si bien se habían abolido esos artículos no se habían derogado expresa limitácitamente los artículos de la ley 842 y de las leyes especiales de ingeniería que mantienen la proporcionalidad un ejemplo la ley 18 mantiene un 10% para los extranjeros clínicos la ley 51 un 20% para los extranjeros de sus ramas y la ley 842 para los demás el 20% y sobre esto hay jurisprudencia de que las leyes especiales priman sobre las leyes generales en esto hay una discusión jurídica pero nosotros nos hemos mantenido ahí el Consejo de Ingeniería de Petróleos y nosotros seguimos exigiendo proporcionalidad a pesar de que se haya caído el código sustantivo de trabajo cuando haya jurisprudencia específica y al respecto que nos haga echar para atrás pues será otro tema pero esto no ha hecho falta ¿por qué? porque resulta que estas leyes con los TLCs donde se establece que se desectúa esta proporcionalidad en las nacionalidades que contemplan trato nacional en virtud de los tratados comerciales suscritos por Colombia pues también desaparecen o sea cuando sea una nacionalidad para poner un ejemplo con Canadá o con Estados Unidos no aplicaría proporcionalidad y cada vez son más los tratados de libre comercio que se firman ¿sí? bueno este TLC también nos elimina en que un mal colocado eso al final en específicamente la ley 20 de la ingeniería de petróleos también hay un tema de que nosotros podemos evaluar la conveniencia de la entrada al profesional de acuerdo a la especialidad que presta si es muy limitada en Colombia o inexistente pues se habilita o no y con esto que es algo legal pues se podía negar una licencia y eso para las estadísticas pues en el caso nuestro apenas llegaba al 2% 2 de cada 100 porque cuando se trataba de recién egresados ¿sí? por ejemplo pues nosotros recién egresados tenemos por montón ¿sí? son por medio millar entonces con el TLC también esto queda exceptuado ¿sí? no podríamos hacer ese análisis de la conveniencia o de que si tenemos el personal suficiente o no porque eso también está ahí contemplado de que no se puede hacer evaluación de necesidades económicas entonces como ven esas limitaciones que menciona la constitución política que están en las leyes poco a poco han venido desapareciendo ¿por qué? política del gobierno ¿sí? y eso pues en ese momento nosotros lo presentamos porque es para que todos los que están asistiendo que hay profesionales empresas gobierno y los que nos están oyendo los profesionales en particular vean que nosotros podemos hacer lo que la ley nos permite pero también está relacionado con el entorno y es precisamente con el marco de la política del gobierno ¿sí? entonces estas cosas hay que analizarlas para ver cómo esa política va cambiando porque la política es dinámica y depende de las afectaciones que tenga en este momento lo que vamos viendo es que estamos expuestos a lo que el doctor Sáenz nos dijo que una empresa en determinado momento puede trabajar en Colombia con el 100% del personal en Colombia entonces esta era otra limitación que teníamos la obligación del extranjero de entrenar personal colombiano en la ley 20 solo refiriéndome a la ley 20 y pido disculpas a los demás consejos esa obligación nosotros la tratamos de verificar es difícil pero esta disposición sigue vigente pero no la tienen todas las leyes de ingeniería o de las profesiones sin embargo esto es lo que se conoce como transferencia de conocimiento o transferencia de tecnología y es totalmente válido en muchos países eso se verifica sin embargo ya analizando el decreto 834 ¿cuáles son los efectos de ese decreto? pues como ya se mencionó ya no es requisito para la expedición de la visa y las licencias o los permisos de los consejos profesionales sin embargo logramos después de 8 meses de trabajo con el grupo que nos tuvieran en cuenta y nos colocaron esta frasecita aquí en uno de los artículos donde dice que se expide la visa pero sin detrimento de la normatividad que hay que cumplir en materia de ejercicio profesional de las profesiones reguladas sin embargo por ahí veo que está saliendo un decreto nuevo hace 6 días y en ese ya no viene ese parrafito para el tema de Mercosur ¿sí? ese es el parrafito que parece que no sirviera pero es el que utilizamos nosotros visitamos a todas las empresas que tenemos no olviden que ya no necesitan la licencia para la visa pero si la necesitan para trabajar el que esté trabajando sin la licencia no tiene el permiso muy bien el Ministerio de Trabajo Migrato de Colombia le puede aplicar las sanciones pertinentes ¿qué más traía el decreto 834? nosotros vimos que en el artículo 55 en las limitaciones dice que precisamente el extranjero independientemente de la vista que tenga debe observar las limitaciones impuestas por la legislación nacional o sea la autorización para trabajar precisamente porque dice que en el momento de ejercer actividades una sugerencia que quede claramente establecido por todos los organismos del Estado mire que quede establecido el señor ¿qué profesión tiene? ¿qué ocupación tiene? ¿y qué cargo tiene? porque todas las tres son diferentes y el problema que hemos tenido es que con ocupación y entonces un ingeniero de petróleo chino si le da por decir que es asesor comercial pasa y no queda controlado ¿sí? entonces eso hay que definirlo plenamente y tenemos que armonizarlo y me parece fabuloso el plan de acción que hemos estado bueno otro tema en el que los consejos profesionales pueden ayudar bastante es precisamente en el 834 en el artículo 58 del control migratorio donde dice que Migración Colombia adelantará las investigaciones que considere necesarias y que va a verificar precisamente la ocupación profesión oficio o actividad que registraron y lo que realmente hacen los extranjeros en el territorio nacional si es necesario esa capacitación que se va a hacer y esa y esa esos programas de información en eso las asociaciones pues van a tener un una una importancia pues que me imagino que deben analizar y apoyar esta situación que precisamente pues en el caso de ACIPETA siempre tiene una línea de capacitación muy fuerte donde precisamente esto se puede ejemplarizar y llevar a un término donde sea verdaderamente efectivo en esta tarea los consejos también pues planteamos realizar convenios de intercambio de información o sea los convenios interadministrativos que están en el artículo 70 ya hemos venido haciendo experimentos como haciendo derechos de petición donde le pedimos información al ministerio de educación ya nos mandó el listado de los títulos convalidados ahora necesitamos ver si la gente que convalidó el título está trabajando entonces nos puede preguntar al ministerio de trabajo esta gente está trabajando o donde se metió o donde se escondió y lo mismo con Migración Colombia pues les hemos pedido listados pero por reserva no nos lo pueden dar entonces con estos convenios de intercambio de información precisamente esa reserva está contemplado que se la pueda dar a las entidades que cumplen funciones públicas y que necesitan la información para cumplir por lo menos con algo tan importante como ya lo vieron ustedes en esta presentación y es que cumplimos una función pública de verificación control y minancia para preservar a la sociedad del riesgo social inherente al ejercicio porque no no es ni más ni menos entonces eso no se puede supeditar a que sea solamente una autoridad judicial a la que se le dé acceso a la reserva porque además lo vamos a hacer por medio de este convenio interadministrativo para que la profesión sea algo armónico decente amable y que tenga unos frutos importantes esto ya mi ingeniero Julián Cardona viene bien armado con unas cifras con unos esquemas bien importantes este solamente es un ejemplo y es para decirles los efectos del 834 ha hecho que por lo menos en este consejo licencias se han reducido en un 70% y creo que eso es generalizado en los demás consejos entonces ya con eso ah bueno otra cosa importante esa cifra que se muestra ahí es pequeñita como lo dicen ustedes porque nuestros matriculados nos llaman nos escriben y a gritos nos dicen que en los campos petroleros hay campos donde la mitad son extranjeros y la mitad colombianas y otros donde la tercera parte son colombianas y las dos terceras partes extranjeros entonces como lo podemos verificar muchas gracias muy bien William excelente la disertación y ya pueden ir viendo ustedes la labor tan tan productiva y también intencionada de ser realizado nuestro consejo profesional de ingeniería de petróleos en defensa de los ingenieros de petróleos quisiera comentarles que con relación a lo que decía William anteriormente los consejos tenían la facultad legal de ejercer vigilancia en cuanto a la justificación del ingeniero que deseaba venir acá al país eso conllevaba lógicamente que en el caso de los ingenieros nuevos recién egresados se pudiera ejercer un control porque si aquí en Colombia tenemos ingenieros que están saliendo de las universidades que no tienen ninguna experiencia el mismo perfil tenían los extranjeros y por supuesto cesaba cualquier justificación para que ellos pudieran venir al país esto le servía de base al CPIP para negar o sugerirle al Ministerio de Relaciones Exteriores que no expidiera la visa tal como ellos muy formalmente y de manera muy juiciosa siempre atendieron de debida manera la sugerencia que hacían los consejos profesionales de esa manera protegíamos a los ingenieros profesionales nuevos ¿cómo estamos ahora? quisiera compartirles a los representantes del gobierno nacional que nos acompañan y que nos están viendo los resultados de una encuesta que realizamos recientemente en el CPIP con los egresados de las cuatro facultades de ingeniería de petróleos egresados durante los últimos cuatro años la muestra fue muy representativa que dio más de 470 respuestas y quisiera mencionarles dos asuntos que de verdad nos tienen muy preocupados primero el 39% de los egresados durante estos últimos cuatro años en este momento no están laborando en la industria porque ya no tienen cabida en la industria y los que lo tuvieron ya salieron y fueron reemplazados sin darle cabida lógicamente a los profesionales colombianos ese es un porcentaje tremendamente alto y el segundo el 68% de los profesionales egresados en los últimos dos semestres aún no han podido conseguir empleo en la industria petrolera colombiana siendo ellos colombianos y egresados de universidades colombianas este es un un asunto de meditación que le quiero dejar a los representantes de migración colombia y del ministerio del trabajo necesitamos reunirnos y hacer algo con ustedes porque no podemos seguir como venimos la situación día tras día es más preocupante yo quisiera sugerirles que con la colaboración de ustedes socialicemos y con las asociaciones y consejos profesionales que estamos trabajando unidos formalicemos una reunión para presentarles a ustedes todos los detalles de esta encuesta como para ver cómo podemos introducir los correctivos del caso que estén al alcance del gobierno nacional y de nosotros con miras a que vayamos dividiendo esta situación tan preocupante para nosotros lo voy a dejar ahora con el doctor Julián Cardona él es el presidente de ASEAN entidad o asociación que reúne a todos los ingenieros a excepción de la ingeniería de petróleos y de la geología entidad muy importante a nivel nacional y de una excelente trayectoria y de mucho impacto a nivel nacional representan y tienen afiliados en el orden de 14.000 profesionales lo dejo con el doctor Julián Cardona un excelente colaborador en este grupo que tenemos mancomunado de asociaciones y contra bueno doctor Barrero muchas gracias muchas gracias a todos por la invitación bueno en realidad a nosotros nos complace mucho conocerlos a todos ustedes lo que pasa es que como dijo el doctor Barrero no deberíamos estar aquí reunidos porque durante los ocho meses que antecedieron a la expedición del estatuto migratorio insistimos mucho en que no pasara lo que pasó y sugeríamos que no sucediera lo que sucedió eso como el país venía bien y la situación de los profesionales extranjeros estaba bien controlada nosotros le insistimos mucho al gobierno nacional que se mantuviera esa directriz y esa ley que se trataba de reformar pero pues el gobierno nacional opinó lo contrario vamos a mirar algunas estadísticas del tema de migración de profesionales extranjeros en Colombia viendo esta esta torta podemos ver como en el año 2013 ingresaron 2.716 extranjeros muy parecidas a las cifras del doctor Sain y aquí están distribuidos por consejos profesionales el COVNIA que es el más grande el CPN que es este y cada uno el de petróleos el químicos y las convalidaciones de títulos que también se hicieron entonces todos estos ingenieros extranjeros vinieron y trabajaron en Colombia muchos se quedaron y otros vinieron transitoriamente tenemos que tener en cuenta la dificultad del control del personal extranjero que muchas veces llega por corto tiempo es independiente del tema de la matrícula profesional de un colombiano que reside permanentemente en el país miremos por ejemplo y es una comparación los egresados colombianos en el año 2011 egresados de ingenieros colombianos fueron 21.671 cifras del gobierno nacional el estudio de migración colombia y la organización OIM indicó que en el 2011 llegaron a Colombia 696 ingenieros es decir llegaron dos por día es decir el impacto sobre los egresados fue de 3,2% bueno uno podría decir son muy pocos para impactar la mano de obra nacional sin embargo la apertura y el proceso de desarrollo económico de Colombia nos lleva a que en el año 2013 la cifra pasa 2,716 mientras la cantidad de ingenieros graduados disminuye porque como ustedes saben ha habido una tendencia mundial en la disminución del estudio de la ingeniería hecha las proporciones correspondientes vemos que el 14% de ingenieros extranjeros en el 2013 impactaron la mano de obra nacional o sea el problema no es de poca monta el problema no es sencillo pero si esto estaba así ¿por qué razón se quitó antes de la expedición de la visa el documento de la licencia temporal que nos tenía todos con la salvaguarda de poder controlar a los extranjeros esa respuesta esa pregunta no la conocemos pero nosotros sí insistimos en que no se hiciera la ley 842 establecía que antes el ingeniero extranjero iba al consejo profesional obtenía su licencia especial luego iba a Migración Colombia y le daban la visa era muy sencillo esto existía estaba en la ley 842 del 2013 luego con el nuevo estatuto migratorio el decreto que el doctor Barrero mencionó el después pues el ingeniero extranjero va a Migración Colombia le dan la visa y un día de estos pues viene a sacar su licencia especial o las empresas no lo hacen o algunos abogados le dicen que no lo haga o nos toca o les toca a los consejos profesionales acudir al proceso de inspección control y vigilancia para localizar en el territorio nacional a los extranjeros de su especialidad que entraron y obligarlos dentro del corto tiempo que permanecen en Colombia a que saquen la licencia especial de trabajo he ahí la importancia de lo que mencionaba el doctor Sáenz de la integración partiendo de la base de que esto ya es ley y que no lo podemos cambiar o que si lo pudiéramos cambiar siguiendo insistiendo ante el gobierno nacional que toda esta dificultad que ustedes han mencionado se solucionaría si regresáramos a lo que teníamos antes era muy sencillo estaba estaba hecho porque algunos gobiernos otros en su momento lo consideraron que no habían hecho entonces esa sería una solución pero partiendo de la base de que la ley es la ley y la ley hay que cumplirla entonces pues les queremos comentar a ustedes que cuáles serían una de las directrices o políticas o estrategias que se pudieran seguir la primera pues que el mismo decreto 4000 del 2004 que existía tenía un principio de la defensa de la mano de obra nacional nosotros el doctor Sáenz hizo una reflexión muy interesante él dijo yo pienso que los legisladores antes de quitar todas estas cosas y suprimir todos estos trámites debieron haber estudios ha hecho estudios muy juiciosos pareciera que no porque mire este principio de la defensa de la mano de obra nacional aquí consignado pues parece que no se hubiera tenido muy en cuenta ahora miremos el control a las profesiones mediante permiso para ejercer la profesión o actividad el extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos consagrados en las normas vigentes o sea no solamente se han levantado las barreras que mencionaba el doctor William de la proporcionalidad y todas esas que él relacionó sino que además la única que teníamos en la licencia especial de trabajo también se levantó y también la resolución 4700 pues dice que ellos deben acreditar la idoneidad entonces ahora estamos frente a la situación que no sabemos ni quienes están llegando ni donde están ni donde los podemos ir a conseguir contando además con el contratiempo de que siempre el extranjero viene por muy corto tiempo entonces cuando uno llega ya se fue y partiendo de la base de lo que mencionaba William de que las profesiones reguladas se regulan precisamente para proteger a las personas de los eventos que siendo ingenieros extranjeros que no son más perfectos ni mejores que los colombianos o muy similares pueden ocasionar daños a la vida humana entonces estamos verdaderamente frente a una situación muy complicada para la mano de obra nacional algunas recomendaciones algunas recomendaciones entonces pues nosotros consideramos que si faltaron estudios antes de tomar la decisión y estaban consignados en la misma ley colombiana la aplicación de la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores la protección al empleo nacional la regulación migratoria debe tener en cuenta no solo las necesidades y recursos de mano de obra sino también las necesidades sociales económicas y culturales y de otro tipo de los trabajadores migratorios y sus familiares así como las consecuencias de tal migración para las comunidades o sea para la mano de obra nacional nosotros les dijimos mucho a todos los estamentos donde estuvimos antes del nuevo estatuto migratorio por favor hagan estos estudios para determinar si ese impacto del 14% está bien medido y no vamos a ocasionar lo que menciona el doctor Guerrero que hay profesionales colombianos que en este momento no consiguen trabajo pero si hay muchos extranjeros legales e ilegales trabajan en el territorio colombiano y poniendo en riesgo precisamente por ser una profesión regulada la vida de las personas no es que yo no quiera hablar sino que es que no avanza bueno hubo necesidad y lo planteamos o había la necesidad de analizar las consecuencias del ingreso de extranjeros y su impacto en la población de ingenieros pero pues algo típico que a veces actuamos y después empezamos a medir o a planificar a posteriori nosotros siempre sugerimos hagámoslo antes hagámoslo antes pero no fue posible ahora viene el tema de la aplicación de la ley muy bien en ese aspecto quisiera pues retomar algunos aspectos que mencionó el doctor Sáenz que me parecen muy sensatos como él dice nosotros somos técnicos tenemos que aplicar las normas y no podemos salir aquí con unas pancartas a decir abajo el estatuto migratorio pero estando las normas hechas si hay unas tareas que mientras que nosotros buscamos de nuevo hacer comprender al gobierno que la decisión fue equivocada pues si vale la pena fomentar una integración entre migración Colombia y los conceptos profesionales que mencionó el doctor William porque si es indispensable que en los formularios donde los extranjeros registran sus datos se ponga o se adicione un renglón que diga cuál es la profesión porque con eso ese es el primer paso para determinar que no entren personas diciendo que vienen a hacer negocios y son ingenieros en el caso de la ingeniería en el caso de otras profesiones abrazos ahí es indispensable que nos describan la profesión ese es el primer paso el segundo paso es hacer pedagogía y capacitación con los consulados de Colombia en el extranjero muchas veces hemos conocido un caso no menciono el país pero lo podemos averiguar donde el consul decía para que no tenga tantas complicaciones pues simplemente diga que usted va como gerente de una empresa gerente de operación siendo ingeniero eso trae como consecuencia que la persona ejerce ilegalmente la profesión por ser ingeniero en cambio si tuvimos otro caso de una institución bancaria que venía un ingeniero desde Brasil a trabajar en Colombia a manejar portafolios financieros porque se había especializado eso a través de su vida y sacó su licencia especial de trabajo de ingeniero porque la institución le dijo no usted es ingeniero entonces cumpla con las normas colombianas entonces los consulados son vitales para que en el momento de encontrar al extranjero le digan y le averigüen cuál es su profesión para que quede debidamente registrado como ingeniero y tercero que una vez migración Colombia tenga la información se hagan los convenios interinstitucionales con los consejos profesionales pero eso lo necesitamos súper urgente por una razón porque los consejos profesionales dentro de la ley tienen funciones de inspección control y vigilancia no solamente las de ustedes sino que los consejos la tienen y están ya desarrollando acogiéndonos a que la ley ya está y dejamos la discusión política para otro día acogiéndonos a la ley nosotros podemos ya hacer inspecciones pero las estamos haciendo así porque estamos saliendo a buscar empresas y no tenemos la información ustedes que registran al extranjero desde el consulado y en el formulario de ingreso a Colombia necesitamos que por cada consejo no necesitamos la información de los otros consejos a cada consejo se le entregue la lista de esos ingenieros debidamente seleccionados que eso con un excel es muy fácil hacer la selección de los datos para que de acuerdo con las inspecciones con la función de inspección control y vigilancia de cada consejo empecemos también los consejos a ir a hacer esa búsqueda indudablemente se van a gastar recursos se van a gastar mucho dinero todo esto hay que hacerlo podría no ser necesario porque nunca se había hecho y nunca el problema había existido el problema apareció y existió después de que el nuevo estatuto migratorio suprimió ese requisito de presentar la licencia antes de la expedición de la visa entonces como conclusión pues ya las tareas que podemos nosotros nosotros si vemos como gremio de ingeniería un grave impacto en la ingeniería nacional en la mano de obra nacional nosotros si vemos que la decisión la cual ninguno compartimos pero la aceptamos por razones de que es una ley tiene algunas soluciones pero las tenemos que hacer inmediatas es decir unirse a los consejos profesionales aprovechar la función de inspección control y vigilancia entregarle la información para que la búsqueda sea una búsqueda objetiva y no una búsqueda aleatoria o sea una búsqueda determinística uno ya sabe que hay 13 personas que llegaron a tal empresa que son ingenieros de esta especialidad y puede irlos a buscar yo creo que con eso termino mis razonamientos mi presentación de nuevo muchas gracias doctor Guerrero y cualquier pregunta con el mayor gusto muchísimas gracias Julián muy buenas estadísticas y los puntos de meditación que nos deja con su presentación hemos excedido un poco en el tiempo pero yo creo que diferentes disertaciones han estado muy interesantes y nos han dejado unas instrucciones sumamente claras de cómo se debe proceder en qué podemos colaborar cada uno de nosotros con vidas a que tanto Migración Colombia como el Ministerio del Trabajo nos puedan colaborar como todos los invitamos entonces vamos a finalizar con el último panelista que tenemos que es el doctor Orlando Navas quien es el presidente del Consejo Profesional de Geología ya tenemos cubierta la Ingeniería y Petróleos cubrimos ahora el resto de las ingenierías y nos faltan lógicamente los otros aliados vitales que tenemos en las actividades petroleras como son los geólogos y geofísicos muy bien representados acá en esta sesión para el doctor Orlando sí gracias doctor barrero muchas gracias a todos ustedes la geología tiene una particularidad nuestros geólogos son ingresados de seis escuelas una privada y cinco oficiales en este momento somos tres mil ochocientos cuarenta y nueve geólogos es una profesión relativamente de pocos profesionales pero la particularidad de la geología es la siguiente apenas se estructuró el tren minero energético entonces vinieron complicaciones en las ofertas laborales ante el poco escaso o bajo número de geólogos colombianos se tomaron dos iniciativas una tres universidades elevaron el número de aspirantes a las carreras de geología y elevaron el número de egresados por año más o menos en el 2010 éramos dos mil ciento veintinueve geólogos entonces como ven ha habido un incremento notable en el número de geólogos y hasta antes del 2010 los geólogos extranjeros que venían eran traídos por las compañías operadoras petroleras era personal de alta calidad científica y venían a asesorar los proyectos petroleros y no se tenía un problema con el tren minero energético algunas empresas mineras empezaron a enganchar geólogos extranjeros sobre todo como mano de obra barata profesional y ahí sí empezó el problema entonces se rebajó ostensiblemente la calidad de los geólogos extranjeros que emigraban con eso el consejo profesional entonces empezó a estudiar con mucho detalle las hojas de vida las hojas académicas de los geólogos que ingresaban al país que en el caso de la geología ingresan acompañados de una carta de la compañía que los contrata en el país en esa carta las compañías se obligan a prestar al geólogo para que ellos intervengan en los eventos académicos que tenemos como el congreso de geología o unas semanas técnicas que hacen los estudiantes de geología y ingeniería geológica y estos geólogos extranjeros ofrecen conferencias o cursos en las universidades eso ha funcionado había funcionado así hasta la expedición de la legislación 834 del 2013 esa legislación si nos ha causado un tremendo perjuicio primero la mayoría de extranjeros empezaron a violar el cumplimiento de la ley novela que quiere decir un gran porcentaje de extranjeros geólogos extranjeros no tramitan la licencia especial temporal el dato en los dos últimos consejos profesionales de abril y de marzo cero licencias especiales temporales por primera vez en la historia de nuestro consejo ningún geólogo extranjero tiene licencia especial temporal alarmante dentro de nuestro consejo y lo estamos estudiando y tomando iniciativas que no son fáciles por lo que voy a comentar entonces otro perjuicio se bajó ostensiblemente la calidad de los geólogos extranjeros que ingresan al país como lo citó el doctor William Flores en el consejo de geología se miraba la conveniencia académica y científica de los geólogos eso ya no lo podemos hacer ejemplo muchos geólogos venezolanos a raíz de la crisis en ese país se vinieron al país masivamente y lo usaron como plataforma para irse a los Estados Unidos que quiere decir venían por uno o dos tres medios y de aquí salían para empresas norteamericanas para trabajar sobre todo en los Estados Unidos otro ejemplo vino un contingente de chinos y nos avisaron que venían los chinos inclusive de una empresa operadora cuando fuimos a requerir la calidad de estos geólogos oh sorpresa obreros obreros de la industria petrolera de hecho en el secuestro de los chinos apareció un chino que era obrero que era geólogo resultó geólogo lo supimos pues lo secuestraron dentro de las denuncias del secuestro etc entonces como vemos los esguinces que proporcionan el decreto 834 admiten la entrada y violaciones de nuestra ley novena de 1974 y eso nos está obligando a adaptar el consejo urgentemente no estábamos preparados a prestar una función policiva policiva que no cuenta con los suficientes elementos hago una aclaración aquí inicialmente fuimos a la unidad de migración inclusive nos hicieron hacer un trámite que no era necesario perdimos un tiempo resultamos en el ministerio de relaciones y allí muy amablemente nos prestaron el primer listado de geólogos y geofísicos que ingresaron al país en un lapso determinado pero hablando en el ministerio de relaciones solo nos dieron el nombre del geólogo extranjero y su nacionalidad que no nos podían ofrecer ningún otro dato con eso como lo dice el doctor Julián a oscuras a ciegas que podíamos hacer hemos hecho intentos hemos ido a algunas empresas pero sin saber de qué empresa es muy difícil nos lograron nos entregaron muy amablemente de qué solicitar tengo que reconocer el ministerio de relaciones no los volvimos a solicitar porque perdemos tiempo podemos tenerlos listados pero no tenemos las herramientas suficientes para esa función policía a nosotros nos parece debido al tiempo me acelero nos parece que lo del convenio los convenios que podamos establecer es un elemento importante para empezar a trabajar y ponernos de acuerdo mire que la queja de la doctora del ministerio de trabajo no hay datos si hay datos y hay muchos datos y estamos dispuestos a proporcionarlo lo que pasa es que no hemos sabido no nos hemos coordinado entonces si nos solicitan datos de diferentes fuentes si y ya lo vamos a responder si nos solicitan datos de diferentes fuentes con diferentes criterios pues no nos suena muy bien los criterios y hablamos vamos a contestarlos tenemos lista esa recuesta pero esos datos deben servir para fortalecer ese convenio nos gusta doctor sáenz lo del sireco la base de datos eso es clave es la herramienta esencial convenio más esa base de datos el convenio sería para compartir esa base de datos exacto me iba a referir a eso en el ministerio de relaciones el consejo profesional de geología antes exigía el contrato de trabajo y nos daban el contrato de trabajo porque suspendimos el contrato de trabajo por una medida de seguridad como había secuestros y había todo lo demás el consejo suspendió hubo un problema la mafia golpeó a dos consejos al de química y a nosotros nos alcanzaron tratando de sacar documentos de nuestros consejos entonces eso nos obligó a no pedirlo pero le dijimos al ministerio de relaciones nos meten un problema jurídico legal eso está prohibido porque es información restringida y no podríamos otorgarla según de pública etcétera habría que repensarlo mirarlo y si se establece el convenio ya nos arropamos en el convenio se establecería que esa es información restringida y que solo es para uso interno de los consejos importante la coordinación interinstitucional porque si no hay coordinación interinstitucional seguimos perdiendo el tiempo el ministerio de trabajo el ministerio de relaciones la unidad de migración los consejos se coordinan y esa coordinación la debe dirigir alguien alrededor del CIEC alguien debe dirigir la coordinación interinstitucional es bien importante para no seguir difuminando esfuerzos y seguir y yo doctora Joana hicimos un estudio los geólogos colombianos están tanqueados de alto nivel lo decimos no subjetivamente en los posgrados en el exterior dicen uy no el contenido académico de los muchachos que salen de pregrado es muy bueno es competitivo es muy bueno resulta que cuando vamos a trabajar allá hay emigración los requisitos son duros el país nuestro Colombia es uno de los más flexibles y se lo puedo decir del mundo del mundo cuando un extranjero se quiere quedar en el país un geólogo extranjero presenta un examen de geología de Colombia y cuando se quiere quedar después de que la licencia especial temporal él la obtiene tiene derecho a dos prórrogas o sea él se puede quedar seis años con licencia especial temporal si a los seis años decide o antes quedarse en el país imagínese ya conoce la geología de Colombia entonces cuando va a presentar el examen es una persona que no tiene ningún problema en el examen ya en seis años conoce ha trabajado en Colombia mire la flexibilidad eso no sucede en Canadá no sucede en varios estados de Estados Unidos es bien difícil entrar como geólogo al trabajar no digamos en Europa y más ahora con las crisis entonces somos de los más flexibles inclusive en el medio latinoamericano nos hemos comparado y somos súper flexibles frente a Argentina que es duro y Chile con Perú somos flexibles en Ecuador están también ajustando la entrada en la inmigración de Geo y lo otro hay una queja que se demoran los consejos mire nosotros casi que en tiempo real fue un convenio que hicimos con el DASO y con Migración Colombia otorgamos una certificación una vez estudiamos los documentos una vez aprobamos la licencia otorgamos esa certificación esa certificación un documento que admitían en el proceso anterior para la visa eso lo hacíamos en tiempo real cuando no han convalidado hay algunos requisitos los asesoramos para con el Ministerio de Educación etcétera hacerlo asesoramos a los ideólogos extranjeros tenemos una unidad de asesoramiento en México los orientamos inclusive los requisitos para algunos de ellos en inglés para que tengan facilidad desde el exterior ellos pueden consultar los requisitos y pueden irlos adelantando entonces no es un escudo yo termino ahí por el tiempo muchas gracias bueno muchísimas gracias Orlando entonces si les parece podríamos abrir un espacio extra de unos 15 minutos como para atender algunas de las preguntas comentarios que nos estén haciendo tanto los que nos están viendo por videoconferencia como también por los presentes que desean aportar entonces si les agradeceríamos que fuéramos muy breves tanto en la pregunta como en la respuesta para tratar de cubrir con lo que más se puede pero respetando el tiempo porque ya cubrimos las dos horas prácticamente pero creo que unos 15 minutos tienen plena justificación como para que le abramos espacio a este tema que nos interesa a todos entonces comencemos con una pregunta de quien esté participando mediante conexión si está preparado bueno hay hay varias preguntas de de las personas conectadas a través de nuestro sistema muchos de ellos son comentarios más no preguntas pero igual los podemos comentar directamente las preguntas hay una pregunta para la doctora joana dice existe una relación de profesionales de profesiones reguladas y no reguladas en el país donde se puede consultar esta información gracias el ministerio no cuenta con un con un acceso directo a esa información yo no le puedo decir a la persona interesada entra a la página y consulte nosotros en la dirección hemos hecho un ejercicio de verificar cuáles son las profesiones reguladas no solamente las profesiones sino también las técnicas las técnicas y tecnológicas que tienen que también están reguladas pero no está colgado como en un en un en un sistema que se puede acceder invito a la persona que esté preguntando a que nos pueda hacer la consulta a través del sistema de peticiones quejas y reclamos del ministerio de trabajo le atendemos de inmediato pero lo que le digo no existe un acceso directo nos pase la pregunta nosotros podemos podemos comentar lo que hemos lo que tenemos sistematizado listo perfecto otra de las preguntas que nos hace Sebastián González dice buenas tardes tomo la vocería de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín agradecemos las propuestas realizadas por parte de los consejos profesionales y los representantes del gobierno de manera resumida cuál es el compromiso que adquiere el gobierno nacional y o cuál es el paso a seguir después de esta reunión vamos a responder muy rápidamente de parte del ministerio de trabajo y de parte de migración Colombia y entiendo y entendí así creo que es una propuesta que ya quedó sobre la mesa y sobre la que tenemos que comenzar a trabajar es un proceso de articulación de esfuerzos con los consejos profesionales de migración de trabajo a efecto desde el punto de vista técnico operacional con base en la norma que hoy existe actuemos para el control correspondiente frente a los extranjeros que vienen a hacer profesiones reguladas en Colombia efectivamente lo hagan y si no lo tienen tanto los extranjeros como las empresas que lo vinculen sean objetos de las sanciones correspondientes digamos que desde el punto de vista técnico ese es el compromiso que estamos en esta mesa y el otro tema como lo han dicho los voceros de los consejos que ya es un tema de orden político que habrá que seguir analizándolo estudiándolo para ver a futuro qué tipo de situaciones se han listo gracias doctor yo quisiera agregar una cosa si es importante la coordinación entre nosotros presos es decir migración los consejos del ministerio de trabajo para los que ya están acá pero como he visto que a los consejos también les interesa los extranjeros que potencialmente podrían venir a trabajar a Colombia ahí yo les sugiero y de manera muy respetosa que integren a la cancillería porque es que migración Colombia no es la cancillería los consulados de Colombia no le hacen caso a migración Colombia sino a la cancillería que en el formulario que es cancillería o sea yo les sugiero que trabajen y que trabajemos si quieren integremos pero es importante que el ministerio de relaciones de colores también esté presente pensando en los ingenieros que van a venir a trabajar ok nos dicen que muchas gracias a CIP profesional por esta reunión que conceder otra de las preguntas es dice mi nombre no lo puede decir por razones de seguridad yo trabajo en una empresa china pero la verdad quisiera saber cómo podría ser para que el gobierno especialmente migración le pongan control al tema de los chinos ya que la mayoría viene como visitantes técnicos o asesores comerciales y esto es mentira ya que al irse al campo juran de que son ingenieros donde puedo colocar esta denuncia bueno yo quisiera que ese caso en particular incluso me lo envíe a mi correo electrónico yo me encargo de coordinar todo el proceso de visitación incluso sería una buena situación para conjuntamente con el consejo profesional o con los consejos profesionales del ministerio de trabajo hagamos una inspección específica en este caso como estaría ya de una vez ya tenemos que empezar a trabajar en este tipo de actuaciones conjuntas que creo que es lo que nos va a permitir desde las herramientas de carácter positivo que tenemos en este momento comenzar a generar una serie de acciones que sean ejemplarizantes mi correo jose.science jose.science s a e n z arroba migracioncolombia seguido .goth .goth jose.science arroba migracioncolombia .goth .goth yo me encargo de que aquí tripartitamente comencemos a hacer el proceso de ubicación y control migratorio correspondiente una pequeña nota es muy importante que al menos de esta reunión sea cancillería no sabemos quién nosotros desde nuestro lado no dominamos toda esa parte pública se obligue desde el consulado a que todo extranjero determine o diga o explique o enuncie cuál es su profesión porque eso evita esta situación porque vienen asesores comerciales y luego son ingenieros entonces si desde allá del consulado le dice usted qué profesión tiene administrador de empresas listo no hay problema usted es ingeniero hay mismo escrito y viene con toda la documentación debidamente para cumplir con la ley de ingeniero entonces es clave la profesión muy bien Julián ahora el doctor Hernando Vázquez es el presidente de PEPCO gracias Hernando que formidable reunión Hernando Vázquez ingeniero de petróleos y presidente y fundador de PEPCO fábrica de equipo petrolero de Colombia que bueno conocer los doctores Saenz y Saenz porque vamos les voy a pedir una cita porque entre los pícaros que ustedes mencionaron los tengo yo en mi lista también mire que curioso APK una compañía de trampa coreana perdón china con que lui lo cité al jurado al juzgado a una demanda no se presentaron no se presentaron la tercera vez se presentaron pero como hablaban chino y el juez no hablaba chino y mis abogados tampoco los perdonaron para otra reunión donde hubiera un traductor chino que sinvergüencería la de la justicia colombiana usted no sabe la información tan rita tan deliciosa que les voy a suministrar a ustedes otra compañía Mansarrobar oh antiguo Texaco antiguo Mimex nos compra 700 cabezales para pozos de petróleo Texaco fue la primera compañía que nos compró cabezales como industria nacional 700 cabezales todos funcionaron perfectamente llega un comprador gerente venezolano Pedro Álcega y esta es la comunicación que manda él como gerente de compras a su subordinado como se decidió en reunión fecha del 12 de noviembre y previa consulta con Camilo Escobar el abogado de Mansarrobar para este proceso no se invitarán a las empresas ESG y FEPCO ESG representada es la compañía más grande del mundo de cabezales canadiense y FEPCO soy yo no tan grande pero la más importante en Colombia y la más importante en Latinoamérica hemos exportado a 14 países y Mansarrobar o más bien Alcega nos prohíbe seguirle suministrando después de 700 cabezales que curioso por eso tenemos que reunirnos y exportar este punto y si menciona cinco compañías coreanas una de las cuales son perdón chinas no sé por qué tengo Corea en la mano chinas que lo representan sus cuñaditos que son unos tramposos reconocidos en Colombia desde hace tiempo y a quien yo denuncié ante la OPSI y fueron expulsados de los hermanitos Pereira que ya son conocidos no quiero hacer muy largo pero si les voy a dejar un panfleto un libreto que les van a les va a enseñar perdón muchos a ustedes les va a enseñar como le han enseñado a muchos políticos y colombianos ahora se me trabó la cuestión tratado sobre una política petrolera rentable estable y ágil en Colombia capítulo 2 la corrupción rampante con una justicia inoperante que rico y otros temas de interés nacional se los de ustedes no traemos que un libreto porque no venía preparado para esa propaganda tan formidable y oportunidad que me han dado ustedes 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 no saben todavía a dónde vamos a llegar con esto vamos a seguir y les pido una reunión a ustedes dos y a ustedes dos porque las cosas que pasan aquí en Colombia son insólitas y afortunadamente las conozco y no tengo que pedirle permiso a nadie para comentarlas como el colega de la compañía china como soy el presidente y soy independiente puedo hacer lo que me da la gana y lo que conozco y esto es muy oportuno para las nuevas elecciones que tenemos que lo conozcan todos los candidatos bueno que eran cinco quedan dos que lo conozcan ellos y eso es parte de lo que estaba comentando Hernando y que hay que invitarlos a ellos y hacerlos conocer no saben ustedes la importancia que esto tiene para mí y muchas gracias bueno muchísimas gracias Hernando y vamos a cerrar la videoconferencia con el con este comentario por favor leelo Alfred Camilo Chaparro nos dice buenos días quiero preguntar ¿cuál es su postura institucional representando al gobierno frente a que no podemos aceptar esa ley migratoria que es totalmente nociva para nosotros como ingenieros de petróleo ya que si bien ahora no tenemos empleo como recién egresado con esta nefasta política se va a empeorar la situación ya está la ley ahora que se piensa hacer si ya está si es necesario hemos conversado con diferentes colegas a movilizarnos todas las cuatro escuelas de petróleo en desacuerdo con la ley migratoria que autoriza hasta el 100% del personal extranjero mis felicitaciones para el ingeniero William Flores gracias por representarnos ampliamente la cifra de desempleo al 2013 arroja que el desempleo era del 52% ahora es mayor bueno yo entiendo la preocupación obviamente que les asiste a los estudiantes a los futuros profesionales del sector y es un tema que obviamente sus voceros en los consejos profesionales ya lo han planteado sobre la mesa pues habrá que seguir insistiendo en un análisis mucho más detenido mucho más juicioso con el decisor político con el gobierno nacional frente a los alcances de esta normatividad y los ajustes que efectivamente sea necesario adelantar por lo pronto nosotros aquí como voceros del gobierno como insisto lo estamos haciendo como técnicos en la materia nosotros lo que estamos mirando es con la normatividad que actualmente existe y en relación con nuestras funciones y competencias como actuar de la forma más eficaz posible frente a la prevención y a exigir de alguna forma el cumplimiento de las disposiciones por parte en este caso de profesionales y técnicos que necesariamente a través de los consejos profesionales en Colombia deben de tener las licencias correspondientes para el ejercicio de función de profesiones reguladas en el país en eso es lo que nosotros como técnicos nos comprometemos ya obviamente está la tarea de los voceros en los consejos profesionales de revisar el tema desde el punto de vista de la política de mirar a ver cómo se articula con otras instancias del orden gobernativo a efecto de estudiar muy más detenidamente el tema y el ingeniero cuiden lo acaba de comentar este es un tema de política pública bien importante que hay que ir a esas instancias a efecto de comenzar a revisarlas y analizarlas y con la información que ustedes nos dan porque si me permite por favor ingeniero tres cositas lo primero es conocernos yo les decía que si actuamos cada quien con unas funciones y facultades pero independientemente podemos lograr unos éxitos muy parciales muy limitados poco de que haces incluso en la aplicación técnica de las facultades que tenemos como técnico conociéndonos articulándonos sabiendo cuáles son los aportes legales cómo podemos aportar unos a otros cómo podemos complementar información y herramientas de control y de sanción seguramente vamos a ser más eficaces dentro de lo que nosotros podemos hacer y en ese orden de ideas queda planteada yo voy a desde la dirección nacional a mirar a ver cómo una mesa de trabajo del orden nacional seguimos interactuando directamente con quienes ustedes deleguen a nivel de de la dirección nacional y a nivel de nuestra regional en Bogotá pero también a nivel regional y cómo podemos articular y eso es un tema de unos directorios que necesitamos conocer de la presencia de los consejos a nivel regional para comenzar a más de lanzarle la política operacional de control de dedicaciones del ministerio de trabajo de los consejos a nivel nacional y replicar esa información a nuestro representante a nivel regional y cómo ellos pueden articular también conocimientos y esfuerzos y procedimientos para hacer lo que tenemos que hacer con base en la norma yo quería preguntarle señoriero un extranjero que está haciendo una profesión regulada en Colombia sin tener la licencia ustedes que facultad tienen para hacer frente a esa conducta yo no entendía que nada porque no están inscritos o algo así pero realmente nosotros tendríamos que denunciar a las autoridades competentes las autoridades competentes son ustedes en el caso de que se haya registrado como ingeniero de petróleos para poner el ejemplo y pues ustedes era una de las preguntas que tenía en qué consiste la sanción por ocupación no yo lo veo claro ahí es una cancelación de visa y una sanción pecuniaria a la empresa que lo tiene vinculado de acuerdo además también nosotros podríamos hacer una denuncia como lo hizo en el pasado el consejo de geología de denunciar a la misma empresa porque la empresa es la que está encubriendo el ejercicio ilegal y eso tiene unas repercusiones ante superintendencia de comercio si no estoy mal y hasta migración a Colombia exacto podríamos hacer la denuncia ya cuando esté matriculado o licenciado y ya el tema sea ya por el adicional a las anteriores perfecto y a mí me interesaría mucho ingeniero Cardona conocer por ejemplo las licencias que se niegan porque como está el procedimiento hoy en día normalmente cuando solicitan las licencias temporales ya están en Colombia ya están próximos a la empresa y ustedes las niegan por la razón que sea su competencia que bueno que nosotros como migración tuviéramos esa información y si yo le rogaría que si tomaron nota de mi correo me suministren información de lo de este año ¿cuáles han negado? ¿cuáles hemos negado este año? y comenzamos en el proceso de dedicación incluso con el acompañamiento de los mismos consejos a nivel regional y representantes o lo hacemos nosotros con ustedes nos gustaría con el Ministerio de Trabajo y una vez esa información sería interesante como para ir generando digamos el respeto por el cumplimiento de las obligaciones legales a las que se han cometido los extranjeros con seguridad natural y las personas jurídicas como tal también entonces para mí sería valiosísimo que nos invitaran esa información de las licencias negadas este año yo quisiera hacer un comentario respecto al punto anterior en el Consejo Profesional de Ingeniería a pesar de ser el presidente de Hacien soy miembro principal de ese Consejo Profesional por ley en ese Consejo Profesional ya se inició este año las funciones de inspección control y vigilancia para el tránsito ya comenzamos nosotros si tenemos una herramienta aparte de lo que ustedes dos comentaron que nada nosotros si estamos haciendo algo nosotros nosotros nos encontramos nosotros vamos directamente a la oficina de recursos humanos de la multinacional TAC o de la empresa TAC y una vez localizado sabemos que tienen extranjeros les entregamos la documentación legal que establece la obligatoriedad de obtener la licencia especial de trabajo para que continúe trabajando o sea les demostramos que están violando la ley hemos tenido que de 43 extranjeros que hemos localizado 42 sacaron la licencia especial de trabajo porque la empresa al ver que es una cuestión legal y que es una que son cosas perentorias que establece la ley colombiana ellos inmediatamente proceden con los extranjeros o tener la licencia lo que pasa es que lo que le decía antes que lo estamos haciendo a tiendas a ciegas vamos a buscar algunas de las multinacionales o de las empresas que conocemos que en el pasado sacaron licencias especial porque nosotros también hemos experimentado una caída radical y vertical de esas licencias especiales porque pues los asesores que siempre son tan astutos hacen la ilusión legal es decir venga trabaje y eso no la necesita y como se va dentro de un mes pues no tiene necesidad y ahí viene el problema pero a los que hemos localizado si les hemos entregado la ley les hemos mostrado a los departamentos de recursos humanos quienes son más conscientes porque dirigen la política empresarial saben que no pueden tener profesionales violando la ley y ahí mismo los hacen bueno muchísimas gracias ya por resumen de tiempo quisiera cerrar esta videoconferencia haciéndole una sugerencia a la doctora Joana como para que ustedes la dicen despacio a ver qué sensatez tiene en el cuadro que mostraron ustedes adicional los departamentos hay algunos municipios en los cuales tienen su oficina de inspección vigilancia y control la sugerencia es la posibilidad de tener oficinas en aquellas áreas petroleras de mucho interés a nivel nacional como el caso de Villavicencio el caso de Yopal y puede haber otras áreas en las cuales con una oficina de ustedes quizás le colaboramos más directamente a los consejos en el control que todos necesitamos a los representantes de la industria quisiera sugerirles de manera muy respetuosa pero muy sincera que nos colaboren en la solución de esta problemática laboral si ustedes tuvieron a ver venir a Colombia con la complacencia del gobierno nacional y con el apoyo de todos los colombianos que siempre hemos visto con muy buenos ojos el intercambio y la participación extranjera en las actividades petroleras del país que bueno sería que pensaran un poco más en los problemas sociales que tenemos aquí en el país mediante los cuales la gente lo único que espera es una oportunidad laboral colaborenos a mitigar este problema social de tanta repercusión que tenemos hoy en día a lo largo del territorio nacional hay un caso triste que quisiera mencionarles como para que sepan que nos está doliendo una compañía extranjera cuya portera y escúrseme la aclaración la persona que abre la puerta para entrar al edificio es extranjera y ella lleva a la persona a recepción con otro extranjero así no podemos ayúdenos si están en Colombia ayudemos a los colombianos es el mensaje muy respetuoso pero muy sincero que quisiera darle a los directivos de las compañías a los representantes del gobierno nacional al doctor José Manuel a la doctora Joana a la doctora María Clemencia muchísimas gracias por su colaboración gracias por la ayuda que nos van a dar y por el trabajo mancomunado que vamos a seguir realizando con ustedes y a ustedes a los representantes del CPIP de ACIEM y el consejo profesional de geólogos muchísimas gracias por su participación y a todos los que asisten a la videoconferencia mil y mil gracias por haber estado con nosotros seguiremos muy atento de este tema tan importante para nuestros profesionales y oportunamente les iremos comunicando en qué vamos en este trabajo con los representantes del gobierno nacional muchísimas gracias que tengan un buen día y si no nos podemos ver antes del mundial que disfruten el mundial muchísimas gracias gracias